Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poderte entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edad A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar Ahora que te busco y tú no estás Recuerdo Que solo la tristeza quiere hablar Conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado El último giro de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy Recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido beso es que mis labios aprendieron A hacer beso para ti Amiga Si he sido Si he sido lo que soy fue en tu regazo Si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga 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 Que dulce esa palabra Que sencilla esa palabra suena hoy Para que sufran Para que sufran Sabes que de niño yo decía que algún día me casaría con vos Eres desde niña el sol, iluminas mi camino y me llenas de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Música Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tráiganme alzado para montar la pelo por la luna Adala Adala Porque no en graso los ejes Me llaman abandonao Porque no en graso los ejes Me llaman abandonao Si a mi me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasaos Si a mi me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasaos He demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino Si nadie en que me entretenga Demasiado largo el camino Si nadie en que me entretenga Ay mujer Correr, dormir, comer La madre No necesito silencio Yo no tengo en que pensar No necesito silencio Yo no tengo en que pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca los voy A engrasa No necesito estar No necesito silencio No necesito silencio No necesito la julia Je interese Si nadie en que binnen